Entre cantos, dramatizaciones, los estudiantes de primer grado recibieron la pañoleta azul, atributo pioneril que los inicia como pioneros boncadistas. Los seminternados primero de enero y Álvaro Morales de Bayamo son un buen referente. Con un cambio de fecha en la actividad, mantiene su valía esta ceremonia, hoy enmarcada en la jornada del 170 aniversario del natalicio de José Martí. Comenzamos en el mes de diciembre, el primer periodo vamos a concluir en este curso escolar en el mes de junio para comenzar el próximo curso en el mes de septiembre. Por eso este acto de ingreso a la organización de pioneros José Martí en los estudiantes de primer grado se realiza siempre el día 8 de octubre en conmemoración a la figura de Ernesto Che Guevara y se hicieron algunos ajustes en cuanto a esta planificación de la organización interna para realizarlo en el mes de enero en salud al 170 aniversario del natalicio de José Martí, también una figura importante para nuestros infantes en nuestro país. La consigna y el compromiso de pioneros por el comunismo, seremos como el Che, se alzó en las voces infantiles que saben del valor de la escuela. Aprender en el aula, hacerle caso a la maestra, estudiar muy bien y siempre ser pionera para todos los niños. Porque quiero cantar el himno, me gusta cantar con la seña, me gusta aprender, me gusta dibujar en las pizarras, me gusta atender, me gusta hablar a la seña, todo lo que me dice y hacer todo lo que me dice la seña. Para la familia también es motivación. Para mí como mamá es algo muy significativo, muy importante, ya que tengo un pionero aquí en esta escuela donde está conociendo y aprendiendo más de la organización, porque ya va a ser un pionero explorador, donde participa en todas las actividades de los pioneros exploradores. Es muy importante porque aparte que soy maestra también, es algo significativo, un niño emocionado con la actividad que se hizo hoy. Las ceremonias de ingreso a los pioneros son parte de la formación patriótica y de valores del hombre nuevo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.